Para el senador Edwin Votavo y para la señora Artura Bondi, ¿está lo que sí? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos 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 Y ese es Tomás Dómez, venga la cordillera, seca mis otros pisos. Y ese es Tomás Dómez, venga la cordillera, seca mis otros pisos. Y ese es Tomás Dómez, venga la cordillera, seca mis otros pisos. Y ese es Tomás Dómez.